Hola pequeños rostros detrás del monitor, yo soy Manuel Silva y bienvenidos nuevamente a I Am Bread Yo soy Pan, vamos con el día viernes, este día tenemos que encontrar alguna forma de tostarnos en el garage Pero antes, un poco de información sobre nuestro... comprador, supongo, no sé, el señor al que están diagnosticando ¡Se trabó el juego acá! A pesar de que no hubo ningún oficial, creé importante documentar los acontecimientos de hoy El señor Morton se presentó a mi casa gritando que no estaba loco y que la culpa la tenía el pan desde el principio Dado que estaba claro su trastorno, le dije con tranquilidad que aparcara el coche y que me acompañara a la consulta que tuviéramos otra sesión Llamé con antelación para que los agentes de seguridad estuvieran preparados Se decaminó la consulta, describió cómo dejó encerrado al pan en el baño y que cuando llegó a su casa una simple rebanada había conseguido convertirse en tostada Por lo visto, esa era la única prueba que necesitaba Llegamos a la consulta donde le pedí a mis agentes que llevaran al señor Morton a una ubicación segura Puesto que no era prudente dejarle ir a casa o que se quedara solo O sea, en cuestión de inmediato, sobre todo porque decía que mañana iban a recoger la basura y que la rebanada estaba en el cubo del garage Y que tenían que terminar destruida Solo se calmó cuando le prometí que nosotros nos encargaríamos de sacar los cubos en el momento de llevarle el coche de vuelta a su casa Llamé a algunos especialistas y visitaré mañana al señor Morton Me tomó que estas sesiones son lo único normal que le queda Yo solo tengo una pregunta Somos una rebanada de pan Ok, lo entiendo ¿Dónde estoy? Carajo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo carajos voy a salir de aquí? Estoy en el bote de basura Soy una rebanada de pan Eso lo entiendo Lo puedo aceptar Puedo vivir con ello Pero si me convierto en tostada cada día ¿Cómo vuelvo a destostarme? Tres Oh Ok Eso es Déjate ir, déjate ir Bien, estamos a salvo Justo como lo planeé Sí, ¿cómo es que pasa de ser una tostada a pan normal de la noche a la mañana? ¿Alguien me puede explicar? Ok, puedo ir por esos taburetes Yo no me voy a tostar Esa cosa tiene un signo de flamita ahí Así es que supongo que ese es mi objetivo Ok Al menos Oh Dios Oh Dios, estoy atrapado Estoy atrapado Ah Ahí está Oh 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 Ok, ok Ok ¿Dónde estoy? Bien Ajá Ok No Otra y dos Uno y tres Y ahí está Y ahí está Perfecto Al menos que cada día sea una rebanada diferente Pero yo siempre veo al resto del pan Como entero, no sé Así es que no tengo idea de qué está pasando No veo nada de ese lado que me pueda quemar A excepción de ese foco Pero lo dudo Así es que Comencemos nuestra odisea Ok Ok, ya sé Ah Cámara Cámara Basta Basta Ok, ya Soy un pan Un solito pan Que quiere ser una tostada Por algún motivo De verdad Un pan querría ser una tostada Digo, yo estaría muy bien Con mi textura suave y todo Pero Digo, cada quien tiene objetivos diferentes en la vida No, eso es Está fuera de duda Pero ¿Por qué una tostada? Ok Ajá Ajá Ah, ¿Soy yo o esas cositas se quedaron pegadas a mí? Se quedaron pegadas a mí Esas bastardas ¿Cómo se atreven? Estoy apretando el número 5 ¿Por qué estoy haciendo eso? Ok Ups ¿Dónde está esa cosa? Ok, está un poco más arriba Esta pared está moosa, ¿cierto? Si la toco me voy a manchar Vamos Largo de aquí, estúpidas botellas Necesito un poco de espacios ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Ah, sube! ¡Sube! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Esto ve tan cerca Que hay En el único hoyo Que tenía el burro de planchar Ok, pero Sabemos a dónde ir Sabemos a dónde ir Y eso es bueno Cuando Estás perdido en la vida Pero sabes hacia dónde ir Significa que lo estás haciendo bien Consejos motivacionales Con el mano ¡No! ¡No! ¡No se fue sin mí! ¡Ese bastardo! ¡Ah! Bueno, entonces Habrá que buscar otra manera de ir O sea, podría saltar Y rezar por caer encima del burro de planchar Pero ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahí estás! Pero me gustaría Llegar con mi heredibilidad intacta Si es que eso es posible en este juego No, no Sí, bueno, estoy jodido Voy a reiniciar ¡Ah! Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí No te me vas ¡Ah! ¡Ah! Ok, bueno Al menos el burro no se cayó ¡Ah! Pero qué precaria situación No puedo agarrarme de nada Y solo puedo Deslizarme Según Vamos Salta, salta, salta Yo sé que puedes saltar Te he visto hacerlo antes Solo que siempre has sido para joderme Ahora solo por favor Salta para tu sobrevivencia Si tanto quieres ser una maldita tostada ¡Tienes que hacerlo! ¡No! ¡Ah! Ok Llegué Ahora tengo que ver dónde estoy Estaba distraído Vino a la cámara Y este estúpido Entonces sí saltó ¿No? Entonces sí ¡Oh! Ok Bueno, eso ¡Ah! ¿Por qué siempre la primera vez Estoy tan cerca de hacerlo Y después es como ¡Nah! No te va a salir De la misma manera que lo hiciste al principio ¿Por qué? ¡Señor! ¡Ja! ¡No! 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 ¡Agarrala! ¡Agarrala! ¡Ah! Ok Bueno 23% de debilidad Está muy cerca del 100% ¿No? Ok 4 Sube ¡No! ¡Ajá! Vamos Sigue subiendo Estúpido burro de planchar Nunca volveré a confiar en ti ¡Eres mi único amigo! ¿Sabes? ¡Eres mi único amigo! Y me traicionaste ¿Eh? Y no perdí el agarre En ningún momento Ok Ok Y aquí vamos de nuevo Ahora voy a ir Un poco por arriba Porque no quiero que esas cosas Se queden pegadas a mí Es como un noob O sea Ya estoy a 23% De debilidad No creo que esas cosas Me ayuden a saber más rico Dado que son como Chantas o algo así ¡No! Bueno No es esto maravilloso No es esto lo que todos queremos En nuestro día a día 3 Bueno Esto simplemente es maravilloso ¿Saben? Ok Ya ni siquiera me voy a molestar En Intentar Ser un buen pan Yo solo quiero ser un buen pan ¿Saben? Solo quiero Saber rico Es todo lo que Ansío en mi vida Que ahí va este estúpido pan A llenarse de llantas Y cosas Que seguramente Tienen un Valor nutricional Bastante cuestionable Ok Esa pared Es verde Así es que no me da confianza Voy a saltar al vacío Y esperarlo mejor ¿Sale? Puedo o caer O llegar hasta el refri O caer en esas sillas De cualquier modo No voy a llegar hasta el piso Según yo Según el juego Obviamente voy a llegar al piso O sea Si llegué Pero como toqué la estúpida pared Entonces Esta es mi vida ahora La plancha se cayó Para Bueno El burro de la plancha Se cayó Para el lugar Donde no se tenía que caer Ahora Asomo Tengo que escalar esta caja Lo cual Lo cual no debería De ser Tarea difícil Al menos que consideres Que estamos jugando I am bread Suéltate de esa cosa Gracias Ok Bien Si se pudo Uy Dios Creí que iba a rebotar Ok Entonces Ahora ¿Cómo me voy a subir hasta allá? Hay muchos Caminos Por allá arriba Simplemente voy a llegar A uno de ellos Y de ahí voy a decidir Que hacer Esa caja Casi me lleva Hacia mi destrucción No confíen en las cajas No son buenas amigas Ok Eh Eh ¿A dónde vas? Cuando quiero que saltes O rebotes No haces nada Pero cuando no Ahí me dicen Ay soy un pony Puedo rebotar Estúpido Ok Todas estas cajas Son de las Traicioneras Así es que me voy a ir con Sumo cuidado Ok Ok eso sirvió Al menos me la quito de encima Ahora puedo No 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 quiero eso 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 si quiero Eso es Bien Pan Bien hecho Pan ¿Ves cómo podemos ser un buen equipo? Si nos lo proponemos Nada es imposible Cuando te lo propones Esta estúpida caja Está abierta de arriba Así es que no me va a engañar No voy a subir hasta ella Uuuu Tres Eso es ¿Vieron esa maniobra? Oh por dios Es la maniobra más cool Que he hecho en este juego No sé si deba sentirme orgulloso O no Pero me siento así Ok Hay una caja ahí abajo Así es que puedo caer sin ningún problema Al menos eso creo Vámonos Payasito No ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué estás haciendo? Ajá Ajá Uno Uff Justo en el blanco Bien hecho yo Ajá Ahora aparentemente esta pared no está mohosa Así es que debería ser capaz de poder subirla Sin ningún contratiempo Aquí vamos Vamos, vamos, vamos Un poquito más rápido Un poquito más rápido Un poquito más rápido Ok ¿Dónde estoy? Dos, cuatro No, 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 no ¿Dónde caí? ¿Dónde caí? Uh, caí en la mesa Bien Sí, no, no encuentro otra forma O sea, no encuentro otra cosa que pueda tostarme Digo en las ¿Por qué esta es la única que se mueve? Esa pared está llena de aceite Así es que no me voy a acercar a ella En los otros niveles ha habido como cosas que dices Ey, no esperaba poder tostarme con eso Como la televisión O la secadora en el nivel pasado Pero aquí no veo nada De eso Así es que con permiso Y voy a descansar en este soporte Así, bien Eh, qué bonito, qué bonito Ok, ahora, ¿cómo voy a entrar en estas rejas? O sea, no hay como Ok, creo que es lo que tengo que hacer Tengo que deslizarme por aquí Ajá Y de ahí subir Y que estoy en el borde Porque si hubiera dado una vuelta más Habría caído en el En la mancha de aceite Ok, entonces Subimos Con dos Subimos con uno Subimos con tres Nos dejamos No Nos dejamos caer Estamos arriba Ey, yay Por nosotros Tire esa pelota de fútbol Espero que cause muchos estragos Porque odio a este sujeto Odio su obsesión con el pan Odio que me ponga Eh, estas pruebas de destreza Y agilidad ¿Cuál es el mejor camino ahora? Ok, en todos lados hay una cosa enorme Que nos está estorbando Así es que Creo que el de acá Es el menos peligroso Y seguramente me puedo caer Por estas Hendiduras Así es que Tratemos de no hacer eso Estoy en un plato Deslizándome Por los confines del universo Eso fue arriesgado Pero funcionó Este teclado Está muy precariamente Colocado aquí Y también muy conveniente Oh Dios Me quedé sin más Por un segundo Era una trampa Era una trampa Y caí como un idiota En ella Ahí está el estúpido teclado Mirenlo nada más Pero sobreviví Porque soy así de cool Ok, con cuidadito Vámonos Con cuidadito Fuck my life Vamos, vamos Sigue, sigue, sigue No te detengas No te detengas Eso es, eso es Ok, ok, ok Estamos bien Estamos bien Estamos bien Suave como una brisa de verano Suave como el perfume de tu piel Ok, ahí quédate Mientras pienso Qué hacer Con esta estúpida escalera Ok, creo que mi mejor apuesta Sería atravesar ese letrero Y seguir por allá Aunque esos estúpidos libros Me van a joder la vida Pero ok, aquí voy Porque si me pierdo En esta escalera Ya, seguramente me voy a caer Y seguramente este letrero También es Una pieza movible Ok, ya Aunque se caiga Ya estoy bien Creo Eso es Ok, ahora vamos De ladito Para no chocar con los libros O sea, yo sé que los libros Son conocimiento Y te ayudan a crecer Y todo Pero no cuando eres un punk Cuando eres una persona Sí Pero soy un punk Por favor, entiéndanlo ¿Sí? ¡Oh, mi Dios! ¿Cuánta tensión? Iron Breath Es uno de los juegos Que más tenso me pone Como justo después de SCP Es de los juegos Que más tensión Me causa Si mis cálculos Son correctos Podría simplemente Deslizarme Y caer en esa caja De ahí Y así fue señores Miren al experto En panes Y ahora Ni siquiera me he empezado A tostar No sé si tengo que encenderlo O algo Ey, ahí arriba está el botón ¿Ya lo vieron? Justo abajito de agarre Está el botón Ok Tal vez sea un pequeño problema Llegar ahí Pero No debería de ser Tanto problema Y Subes Y subes Y subes Vuelves a subir No Subas tanto No Dios No Estoy apretando Los botones equivocados Ok Eso es Sí Cámara Puedes salirte De todos los rincones Del juego En los que No estoy Eso es Temperatura Al máximo Y ahora solo Deslízate Deslízate Hasta tu muerte Bueno Una D Digo No es No es una C No es una B No es una A No es el mejor pan del mundo Pero lo logramos Yay O cada vez me estoy volviendo mejor En este juego O cada vez los niveles No son tan complicados O simplemente Mi nivel de ira Y de aceptación Del juego Y de la miseria Que me causa Ha escalado Lo suficiente Muchas gracias Por haberme acompañado Chicos En este video De I Am Bread Si les gusto Apóyenme con un like Y Comparen Iba a decir Con un like Y una tostada No Con un like Y compartiendo este video Con todos sus amigos El próximo nivel Aparentemente es el jardín Así es que Nos veremos Entonces Muchas gracias nuevamente Nos veremos en la próxima ocasión Y hasta entonces No dejen de ser geniales Bye Bye Quiero una tostada No dejen de ser geniales